La Corte Penal Internacional declaró culpable este viernes al ex líder militar congolés Germain Katanga de asesinato como crimen de guerra y lesa humanidad. Aún así le absolvió de los cargos de violación y de reclutamiento de niños soldado. Por ello el tribunal ordenó su permanencia en prisión hasta que se dicte la pena de cárcel, algo que sucederá en unos meses. Esta podría ascender a los 30 años. El episodio por el que ha sido condenado ocurrió en 2003. Un ataque contra la localidad de Bogoro, rica en diamantes, dejó 200 civiles muertos fruto de una limpieza étnica. Esta es la segunda sentencia condenatoria de la Corte en sus 12 años de historia. Y este juicio estaba en el punto de mira tras al menos cinco juicios previos en los que la Fiscalía no consiguió pruebas suficientes contra diferentes acusados. Ahora la CPI se enfrenta al juicio del expresidente keniano Uhuru Keniata por la muerte de 1.200 civiles en 2007.